Continuamos con mucho más en la medida imperfecta y bueno, para nosotros en Venezuela es un enorme placer porque vamos a hablar con una leyenda del béisbol latinoamericano, cubano, en este caso siendo específicos de Marianao, de Cuba, pero con una larga historia, además de 19 años en las grandes ligas, pelotero histórico, también con mucho éxito en el béisbol venezolano y anécdotas que seguramente nos va a dar a conocer. Nada más y nada menos que Luis Tiana, quien recibimos en la medida imperfecta. Don Luis, bienvenido a Venezuela. Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figueroa, qué gusto tenerlo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Quiero darle las gracias por ponerme en su programa, por lo menos mandarle un saludo a todas las fanaticas de Venezuela. Don Luis, siempre he querido y me han admirado y siempre me queda que veo a un venezolano, siempre se acuerdan, vamos a tener una foto en el room y ya se sentimos bien. O sea, Venezuela para mí fue mi segunda patria porque yo estuve allá bastantes años, fue como 14, 15 años. Don Luis, antes de entrar en Venezuela, obviamente, hablar de su carrera, ¿no? Son 19 años en el béisbol de las grandes ligas, 229 victorias. Cuando uno ve hoy el béisbol moderno, oye, qué difícil, ¿no? Conseguir dos o tres lanzadoras que superen. Uno ve a Grinke, a Justin Berlander, pero la lista es corta. Y ahí está el nombre de Luis Tiana, ¿no? Con 229 triunfos. Pues sí, pues, ahora tú sabes, todo ha cambiado. Mejor ha cambiado todo diferente de la cuestión de cómo se lo llevan a los piches, yo no lo entiendo. Porque uno, como yo, nosotros tuvimos otra época, muy diferente ahora. Ahora, esta gente han querido cambiar el béisbol. Como digo yo, los muchachos jóvenes no aprenden a pichar porque no lo dejan. Y es muy diferente, nosotros nos creamos otro sistema, ¿sabes? Lo que empezábamos, lo queríamos terminar. Ahora, los quitan, no es que se quieran salir, que no los sacan de juego. Y eso yo no lo acabo de entender. Ya vieron la Serie Mundial, lo que pasó. Y son cosas que yo no entiendo el béisbol. Tantos años que uno jugó de una manera y ahora está habiendo otra cosa diferente. Yo sé que el mundo ha cambiado, pero el sport es sport. Siempre va a ser sport. No me importa cómo lo quieran sobrellevar. Si tú no sacas tres aos, si tú no sacas 27 aos, tú no vas a ganar el juego. Eso no lo pueden cambiar, pero ellos han hecho muchos cambios en la acción de juego. En los jugadores regulares, ellos más o menos están ahí. Pero los piches, yo no le veo ningún chiste a eso. ¿Cómo vas a esperar cinco días para entrar a un juego a pichar? Y piche a dos sin, te sacas. ¿Cómo te vas a poner en condición? No te vas a poner en condición. Y por eso que se lastiman tanto los brazos. Y hay que pichar. Mientras uno más piche, más fuerte se le pone el brazo. Mejor control con esto. Porque tu mente está en el juego. Y más rápido vas a aprender. Yo veo que todo ahora es diferente lo que están haciendo. O sea, uno hace, tú hablas, pero a la gente no te quede, güey. Y ya uno llega a cierta edad, que el sistema ahora es muy diferente al de uno. Entonces, yo no me quiero meter mucho en las cosas que no... Sí me preocupan. Porque yo no quiero que nadie se lastime. Yo estoy trabajando con Razzar. Yo llevo trabajando desde el 2002. Yo trabajo con los piches de Liga Mayores. Todo el entrenamiento, de modo para el entrenamiento, trabajo con ellos. Con Pedro Martín y yo. Y otros dos o tres piches que están ahí. Entonces, cosa que yo veo es muy diferente a lo que yo aprendí. A lo que yo hice. Entonces, es difícil. Y yo, como digo, a mí no me gusta pisotear a nadie. Yo siempre he respetado en ese aspecto. Cada uno tiene su sistema y ellos son los coches. Yo soy asistente del coche. Me voy a ir para enseñar y ver lo que está pasando. Pero uno habla y si no te quieren hacer caso, ¿qué tú vas a hacer? Yo no me voy a fijar con nadie. Ni voy a ponerme bravo. Ahí es el problema. Yo creo que uno debe abrir siempre su mentalidad para aprender más. Uno aprende todos los días. Aquí no nadie nace sabiendo, ni aquí nadie es sabio. Entonces, tú puedes aprender todos los días. Como yo aprendí y como ustedes han aprendido. Yo digo, no quiero ser tu chiquito. Ustedes lo han aprendido con el tiempo. Lo que están haciendo. La computadora, todas estas cosas. Yo nunca pensé que uno podía estar hablando de esta manera. A veces me confundo. Mi hijo se pone bravo conmigo. Pero la mentalidad de uno ya está muy vieja. Esto es para los jóvenes. Esta cosa es para los muchachos jóvenes. Ustedes están jóvenes. Ustedes tienen su mente, tú sabes, ahí al día. Uno no, ya uno lo que tiene que la mente, lo que quiere uno en su mente es descartar. Mientras más dolor de cabeza, más tú pienses, más dolor de cabeza vas a tener. Entonces, es más difícil para nosotros hacer lo que ustedes están haciendo. Y como digo, uno aprende todos los días. Uno, mira, eso es lo bueno del cerebro. Que el cerebro está abierto para agarrar todas las cosas que pueda agarrar y todas las cosas que pueda aprender. Si tú no lo usas, tú nunca vas a aprender. Y ese es el problema. O si no, te lo dejan usar. Que esa es una de las cosas principales que está pasando. Que le están diciendo con la computadora que esto, que lo otro. La computadora es buena. Son muchas cosas. El teléfono, todas las cosas. Pero la computadora no te puede enseñar. No te puede enseñar. Eso lo tiene que hacer uno. ¿Verdad? El don que yo le dio a uno y usar tu mente. Es como te vas a hacer mejor para lo que hay. Entonces eso es lo que no están haciendo. Entonces todo es pura computadora. Yo siempre he dicho que peloteros hacen esto. No en la computadora. No sentado en una oficina. Apretando un botoncito. Te va a decir, no, pichea, le pegaba a este. Pichea, le ato a aquel. El problema no es ese. Te puede ayudar. Te puede ayudar. Depende. Porque el problema... Si ustedes también. Ustedes también ven en viejo porque están en esto. Ustedes se viven en la televisión, en los juegos. Los pichos no tienen control. Hay un grupito. Y son los que ganan. Los que se han pichado adentro. O cambian velocidad. Pero si la computadora te dice que tiene que picharle pegado a este bateador. Y si tú no puedes tirar la pelota, tienes que tener control. Tienes que tenerle control para poder tirar la pelota. Más o menos donde la computadora te está diciendo que este bateador es el otro bateador. Si tú no tienes, pues no vas a hacer nada. Y es que creo que la velocidad no es bueno cuando tú tienes control. Fijan bien. Luke Maddox. Luke, el otro piche también de la Atlanta. El otro piche también de la Atlanta. Tienen el control. Y uno no tiene que ser perfecto. Tú lo que tienes que tener la bola, tirar la bola más o menos en el área que tú quieras. Y si no te puedes caer en las áreas. Si fuera fuera, fuera sea un poco más bajita, más alta. Un poquito más paventrico o más puerita. Pero tú tienes que tirarla en esa área. Y tú tienes que irte chipeando. Y tú la tiras en el medio. Te van a debaratar. Y es lo que pasa esto. Si tú vas a un juego. Dos bolas en el área. Tres bolas en el área. Tres y dos. Y lo que te va a hacer luz. Hasta ahora te van a matar. Y después, como digo, te tiran la bola en el medio. Con tres bolas en el área. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Le va a esperar? ¿No? Hasta ahora te van. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos honrones están batiendo? 5 mil y pico honrones. Sí, sí. ¿El récord, el récord? Eso no va a parir. Ahora. Tú no tienes ese control. Don Luis. Dentro de 10 días. Se cumplen 49 años de una gesta histórica en Venezuela. Porque eso fue el domingo 14 de noviembre de 1971. Que usted le lanzó ese no-hit no-run a su ex-equipo. Y ya cuando casi han pasado 50 años. El cual que por cierto no lo quiso traer. No, Caracas no lo quiso traer. Y Pedro Padrón Panza fue, bueno, lo traigo yo. ¿Cómo recuerda aquella tarde de domingo en el universitario a reventar en Caracas? Bueno, yo creo que fue la mejor venganza. No de más nada de venganza, sino la mejor venganza por la parte buena de mi parte y de Dios. Porque lo que me hicieron, no me lo hicieron con buenos juicios. No me quisieron que sabían que yo me había tenido en brazos. Que yo no iba a poder pichar más. Pero Padrón Panza fue a verme al entrenamiento. Porque él iba todos los años. Me vio, me preguntó si yo quería venir con Caracas. Porque él ya sabía que yo no iba a venir con Caracas. Que Caracas no iba a estar. Entonces yo le decía, sí. Y me fijó. Cuando empezó la pelota de invierno, yo estaba con la web. Y el problema de ese año fue lo más interesante para mí. Lo que más, la balón más grande que me dio en esa situación, en ese momento. Fue que los tres primeros juegos anteriores me habían pichado. Me habían dado duro. Me habían dado duro, sí. Me habían dado duro. Porque el problema también, tú sabes, que es lo que a veces la gente no entiende. Los mismos doctores no entienden. Los doctores juegan para los doctores. Los doctores me hacen operación, estudian. Pero el problema de todo esto no es como tú te sientas. Tú te puedes sentir bien físicamente. Pero mentalmente, ¿no? Y eso es lo principal. Tú tienes que tener tu mente clara, de tener confianza. Y eso es lo que pasa. Tú no usas las tibas. Que con cualquier dolor que tú tengas. Te pones una uña, te pones cañal, te pones ruido. Ya crees que el brazo se te va a romper. ¿Sabes cómo me pasó a mí? Me rajo. Me estuve tres meses y medio para poder empezar a pichar. Fui con esa idea pegar. Mi brazo, que me va a despecer. Tres veces piché. Y me callé. Me parecía que era uno que lo estaba haciendo dos míos dándome pago. Entonces, ese domingo, me tocó pichar. Y yo dije, bueno, se lo pedí a Dios. O se re el brazo, o se me rompió. Pero yo tengo que salirme de esto. Yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir dejando que me estén dando palos. Yo tengo que hacer algo para salirme de esto. Y yo no podía. Yo no podía, yo no podía, yo no podía. Porque el periódico, esto, la playa, se cayó encima. Me creía que ya no se veía. Que fue para Cuba, que estaba podrido. Y ya. Y empezó el juego. Cero. Y cero. Y en el séptimo, yo fui a batear. En ese tiempo bateando. Yo estaba en el hong. Y empezaron a gritarme. Fue, ¡Hendido, Naylor! Entonces, lo bueno que ya, que no sé si todavía, porque ya se ha hecho, pero la maya que estaba de cera, hasta primera. Yo no puedo brincar por el terreno. Y empezaron a ver que también me salí de Cajón de Basta. Y le hice con la mano. A ti, ¿qué le iba a contar? Y ya, ¿qué fue eso? La gente se quería girar por la maya, querían pasar por la maya para caer en vecinos. Pero no, no, no se, no, no podían pasar. No podían brincar la maya, no podían pasar la maya. Terminó la huye, sacaron algo, me sacaron algo, bateando, volví a regresar. Y ese era ese muy lindo. En el octavo y en el nuevelo, pues, pasó lo mejor que me hubiera pasado. En mi carrera profesional. He tirado un misil a ver, pues, de la manera clave. Y yo no creo que si fue un malentendimiento o una copa que yo, como digo, los años que yo, yo piché para Caracas, los campeonatos que ganamos en Caracas, por lo menos yo creo que las personas que están arriba deben tener un poco de consideración con uno. Uno hizo trabajo, lo ayudó a ganar cinco o seis campeonatos. Yo piché como dos, doce años con ellos. No se, yo una vida me la pasé con el Caracas y después que vengan y traen las cosas que me hicieron. No, no, no estaba bien eso. No estaba bien. No, no, no. Yo no creo que la hace sentir bien aún. No. Como que te están eliminando ya de tu carrera, ya, pero, como digo, hay un Dios en el cielo. Y ese, ese máximo, ese que ahí tiene la última palabra. Yo, como yo siempre, yo nunca me he dejado, yo nunca he tenido miedo. Y siempre he sido un líder. Yo nunca he sido seguidor. Yo sigo mi mente, las cosas que yo pienso, la facultad, lo que yo creo que yo puedo hacer. No lo que me diga otra persona, lo que crea otra persona. Y yo creo que es un problema muy grande que muchos nosotros tenemos. Claro. Y es que hay más gente, lo que te dicen, no, que tú no sirves, no es como tú sabes. Como yo, cuando yo empecé, pues, yo tuve que venir, yo tuve que ir a México a pelotas. Bueno, verano, porque acá no me quise ofermar, por la manera que yo tiraba, que decía que me iba a lastimar. Mira cuántos años piché, 25 años. Entonces, nadie sabe nada. Aquí, como digo, el béisbol, tiene una cosa que, o el sport, todos los deportistas, juguetos, futbolistas, basquetbolistas, hacen grandes, hacen famosos que, como trabajan, como se bajan para el juego, lo que tienen que hacer, tú sabes, la determinación que tienen en la vida a uno. Y estas son cosas que ayudan a uno a tener que, a veces no te sale, vuelve otra vez. Don Luis, hablaba del tema mental de un lanzador. Señor, te voy a preguntar, en más de 20 años, en el mejor del mundo, como también en el Caribe, para un pitcher siempre hay un bateador que le cae a palo, como también para el lanzador siempre hay uno al cual no le batea ni paulo. Para Luis Tián, ¿cuál fue ese bateador que cada vez que iba a la calle de bateo le caía a palo y al cual dominaste más? A palo nunca me cayeron, eso sí te lo puedo decir. No me estoy echando flores arriba, a palo nunca me cayó, porque eso fue una cosa que yo aprendí desde joven. Siempre yo tuve esa mentalidad. Yo no me ponía bravo porque tú me batearas, pero yo tenía que buscar la manera como sacarte ajo. Eso no puedes seguir, tú no puedes conseguirle eso con un bateado cada vez que tú lo veas, boom, entre dos, van para afuera, no, línea, no, no, no. Tú me puedes batear, yo no te quito eso porque tú eres buen pelotero, tú eres buen bateador. Bueno, pero yo también puedo ser buen piche y yo tengo que competir contigo. Y eso como tú aprendes a competir con la gente, entonces eso fue lo que yo aprendí. Si tú me bateas, yo tengo que sacarte ajo. Y no me importa que tú me puedas dar tres giros hoy, pero la otra vez que yo te vea, yo voy a tratar de sacarte a ti tres veces, como tú me dices tres giros. Y si no, dos, sacarte, tú no me puedes dar tres giros todavía. Eso fue lo que yo aprendí desde joven. Y en realidad lo que me dieron trabajo que yo tuve fue Carlos Men, que jugaba con los Chicago Barça, el hermano Elime, que jugaba para Cincinnati, Carlos Men, ese me daba problemas. Rob Caru, Tony Oliva, pero eran cuatro ahí, que eran unos guapagos. Tony Oliva, Rob Caru, George Ray y este, ¿cómo se llama? Killy Bruce, ¿me entiendes? Y eso era un tipo que le daban a... Que haya stress, eso le daban a todo el mundo, hasta su mamá. A todo el mundo. Esa es la gente que lo que yo te digo, que ellos te pueden batear, pero tú tienes que sacarlo abajo. Si no, no, si no, no tienes chiste. El chiste tiene que tú vas a dar un bateado, que quiera que tú lo hagas a la picheta, te va a dar una línea, te va a dar un género. Eso me viene, yo no lo veo chiste a eso. Es lo mismo que si un piche le sacas bateado todo el tiempo, el bateado ya va a llegar un momento que si no, ya no aguanto más. O sea, yo tengo que batear el éter, o dejarme de dar un pelotazo, o tocar la ojola por algo y lo tanto. Y eso es lo que uno va creando en su mente. Entonces, eso es lo que te digo, que uno tiene que usar su mente. Si uno no usa la mente, tú no vas a ser mucho mejor a lo que tú eres. Porque te vas a empeorar. Porque el problema es, cuando tú usas tu mente, tú puedes confianza. Y cuando tú tienes confianza, tú puedes hacer muchas cosas. Porque yo hacía cosas que yo decía después, yo me ponía a pensar en cómo yo hice esto, a ver cómo yo hice esto, pero son las cosas que uno va aprendiendo, uno va haciendo. Y el cuerpo puede hacer cosas que uno a veces es increíble. Señor Ruiz, le quería preguntar algo que es muy característico en usted y en otro lanzador cubano, como el Duque Hernández. El Duque levantaba muchísimo la pierna izquierda, pero usted en algún punto del wind up le daba la espalda al bateador. Y usted nos acaba de decir que había gente que pensaba que por lanzar así se podría partir el brazo, o que no confiaba mucho en usted. ¿Cómo comenzó, cómo aprendió usted a hacer un movimiento que por la televisión o en video se ve tan complejo, pero que terminó siendo muy efectivo? Bueno, eso lo empecé yo en 1972, cuando estaba en Boston. Yo vine a Boston en el 71, en el 72. Y yo, cuando yo regresé, porque vea, yo estaba entrepidado, me había viajado a Estudis, pero que pertenecía a los Red Sox. Y después me subieron en el 71. Entonces, me pusieron en el Bupén, ¿sabes? Yo nunca he sido el Bupén, yo siempre era el Bupén. Entonces, para acostumbrarme, me costó trabajo. Entonces, ese año yo terminé con un 17, 71, 72. Eli Casco, el manager, quería que yo me quedara, porque él me vio que mi brazo estaba bien. Él le pidió al equipo que me dejaran, querían que me dejaran. Y empezó la temporada de 72. Fue como en medio y pico. Empecé la temporada. Yo no sé si me había que acordar del piche, Sonny Silver. Piche derecho, Sonny Silver. Entonces, le tocaba piche, como decirlo, y en la noche. Entonces, se llegó y vino enfermo, tenía catarro, tenía fiebre. Entonces, no podía pichar desde el castro. Vino a mi lock, que ahí, donde yo estaba sentado. Y me dijo, ¿you ready? Pichar. Y yo le digo, I'm ready of my life. I'm ready of my life. Y yo le digo, ok, me dio la pelota. En ese tiempo te daban la pelota. No es como ahora que tú vas a dejar la pelota. Que che, fue en la tienda. Antes del manager, yo me guste la ponía en tu lock. Ok, voy a pichar, ok. Y yo, íbamos a jugar contra Clive. Y en el séptimo, yo tenía, estábamos ganando. Yo estaba ganando tres por uno. Y tenía bateador en dos o tres címbolos. Entonces, agarré. Y me vino a mi mente, porque nadie a mí me dijo nadie que hiciera ese movimiento. Que me mirara, me mirara. Y me dijo, déjame tratarla a ver que lo pase. Yo me dijo, cogí, me viré, miré para el centro del fin. Miré para el cielo. Y le tiré por el lado. Y me dijo, yo vi, cuando lo vi, los ojos lo abrió grandísimo. Te quitó el complejo en el medio. Y le preguntó, perdón, al Cato Fiscal. Cato le dio, no hace, la nueva pichada. ¿Cómo uno no puede ser? El Cato, después de eso, Cato fue ahí. Me preguntó, ¿y eso qué es? Y fue una nueva pichada. Ahora voy a ver en adelante. Así como, monga. Y así fue, empezar a platicar, la empiezad a platicar. y me dio buenos resultados, porque después de eso yo gané 172 juegos así que me dio lo mejor que pude hacer cambiar mi movimiento pero siempre es extraño yo siempre le enseñaba el número yo digo que así como más uno usa el cuerpo y uno tiene que usar su cuerpo para eso uno corre a ese ejercicio de las piernas fuertes entonces tú vas al aroma y tú no usas tu cuerpo como tú tienes que ser, esto no se empieza a lastimar la gente, si usándolo te lastiman entonces eso es lo que yo veo hoy, que no usan el cuerpo por eso se lastiman tanto pero luego todo cambia todo cambia y yo como digo como ya le dije anteriormente yo fui líder, yo no fui seguidor, lo que yo creía que yo tenía que hacer yo lo iba a hacer, por lo menos traté Don Luis disculpa que le interrumpa pero el tiempo se nos está yendo volando nos quisiéramos quedar horas y horas escuchándolo lastimosamente se nos acaba el tiempo y de aquí de Venezuela queremos mandarle un gran abrazo porque sin duda alguna es un orgullo latinoamericano un orgullo de vida luego de salir de su país natal y llegar a los Estados Unidos y convertirse en la figura universal que soy y también por recibirnos humildemente desde este lado de Venezuela gracias muchas gracias para mí siempre lo he tenido aquí mi corazón Don Luis usted ha estado bien conmigo todos todos los venezolanos y donde quiera que los veo donde quiera que me ven se ponen a hablar conmigo vamos a tirar las fotos se acuerdan de los inorrums de Caracas de la Guayra tú sabes y eso te hace sentir bien claro que la gente se tenga a recordar de ti y es muy importante así que quiero mandar un saludo a todos todas las fanaticadas a todos los venezolanos y que espero que todo se arregle y todo salga bien seguro que sí conversamos con Luis Tiana en Grande Liga Cubano con muchos años en los indios de Cleveland los medias rojas de Boston Yankees en el gol venezolano con leones y tiburones de la Guayra por gestas históricas uno de los grandes brazos que ha tenido Latinoamérica en el mundo del béisbol estuvo con nosotros en exclusiva para Venezuela en la medida imperfecta después de Luis Tiana hacemos una pausa vamos con música y seguimos con mucho más gracias